La Casa Blanca acogió con satisfacción la extensión de la pausa humanitaria en Gaza y agregó que espera que haya estadounidenses entre los 20 rehenes que serán liberados en la próxima entrega. El acuerdo exige que cada 10 rehenes liberados se extienda un día más, así que espero que este no sea el final, va a continuar, pero no lo sabemos y tengo la sensación de que todos los actores de la región, incluso los vecinos que no están y han estado directamente involucrados, ahora están buscando una manera de poner fin a esto. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que condicionar la ayuda a Israel es una idea que vale la pena, pero que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cree que su enfoque está funcionando. Con esta extensión jamás se comprometió a liberar otros 20 rehenes, mujeres y niños, los próximos dos días. Esperamos que se extienda más y esto permitirá que jamás libere más rehenes. El secretario de Estado, Antony Blinken, viajó hoy a Bruselas para asistir a la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN. Blinken destacará el compromiso constante de la OTAN con Ucrania en su lucha contra la agresión de Rusia, enfatizará el apoyo a la democracia. De allí, se espera que viaje a Israel. Paula Díaz, Voz de América, Washington.